ah pero como que le llaman a esos guineos siempre está desayunando o sea que cuando usted va subiendo siempre usted se refresca Ale va a ser un calentado Ale catrea las abejas así naranjas, muchas naranjas Jesús Dígame Jesús ¿Cómo está usted? ¿Y cómo usted sale así? ¿Prendió la linterna? Sí Jesús por la herramienta de usted maticar hay que reparársela ¿La herramienta de usted maticar? Bueno Se le cayeron Se le cayeron Mi yo no sé que fue el siglo XI Es una enfermedad ¿Pero la que usted tiene su fueta no está buena? No La más buena cuando estaba la primera Me la puse Dice que cambió Yo me iba a decir una bomba Una inquieta en la entera Mejor inquieté así Porque si las reglas voy así Ya Sí Llegamos donde Marisa y Jesús mi gente Claro llegamos Es difícil pero si usted me manda de nuevo O cualquiera que me mande de nuevo Volvamos para acá Bueno Ya 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 sube Bueno Se acuerda que aquí están los dólares Bueno Si está bien Vamos a irse encima Bueno Llegamos Ahí se vamos Llevemos a cerchín a pie y ya venimos a comer Hicimos los santos de trasero mi sueldo Es un gran pecho Sí vamos a bajar Vamos a bajar Voy a dar la bajar aquí chul A los muchachones Llegamos huyendo a descansar Vente a donde quiera Vente a donde quiera Vente a fuera ¡Rebeca! Tienes que ponerme un hombre a hacer ejercicio Dice que él caminaba por pedacitos allá en Altamira No, no así Me iba a sentar allá por el panería a ver ahí mismo Tenía tiempo que le daba una corriguita así ¿Tú te acuerdas cuál es la de Jonito? Sí ¿Tú te acuerdas cuál es la de Jonito? Sí La que está atrás es de aquí ¿Seguro? Sí Sí ¿Eh? No, tú ahorita di que le ibas a montar solo ¿Tú no eres un león? No, yo lo desmonto No, yo lo desmonto Lo que pasa es que Acá no caiga detrás de agua No, no se puede dejar caer ya No, no se puede dejar caer ya ¿Cuál es esto? Sí ¿Esa es la de Joni? Sí Para bajarla, para montarla ahorita de nuevo Para que el animal descanse ahí Ya pronto Joni no ha escuchado su guía ¿La de Marisa y el hielo? Sí ¿Cómo que se? No, que la semilla de Joni no me está llegando acá Esta es la de... La propesa Marisa, aquí en esa... En esa hay un pollo que hay que sacarlo para dejarlo aquí porque él no se va a quedar con eso si él no viene ahora no va a ir a dañar tú lo sazón y lo guarda ah pues Jesús tiene el fogón encendido aquí y usted mismo lo puso Jesús yo hago cosita usted hace algo cocina ok porque soy usted se acuerda de un primo suyo que llaman Segundo 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 a la enana de aquí me dijo se creó aquí si Segundo Segundo rey si si yo no soy Segundo rey porque lo conozco y él me dijo que era primo suyo porque a Segundo le había dicho yo varias veces porque me trajera para acá a Segundo me dijo ese campo es muy lejos y para allá el hermano de César ¿qué? ¿qué? pero está en el bancho el hermano de César ¿quiere que no se acertó? a Segundo a Segundo siga haciendo todo lo que quieras señorita ahorita ¿por qué? yo voy a sentar y la batata no me voy a dar batata hoy ¿por qué pasó Jesús? uno que llega con hambre de ese camino ¿cuál es el saco? yo le di tarde yo se lo pido el saco que a nosotros le trajo ahí un jugo de mano ¿qué te va a comer? yo se lo dije a él yo no veo el guampano yo voy a ir un pronto con él hago uno de cerro está bien yo le dije a él que le voy a ir a él que usted va a llamar yo ni él ¿qué va a que usted lo tiene para que yo no llamo yo ni él de usted empieza a desarrollar ahí a ver qué hay ¿cuáles son los de ella? ¿cuáles son los que están ahí? ¿cuáles son los de ella? empieza a sacar ¿cierto? empieza a sacar ¿que es el jugo? si dimos un chino de jugo a Miguel a Miguel para que se vaya a echar agua a los becerros Anson, Anson llegará, ¿tú crees que llegue Anson? Anson me dejó solo hoy Yo creo que sale maseca para donde Johnny ¿Aquí ya está? No, para aquí De donde Johnny De Jásica para acá, para donde Johnny No, para poner maseca Vamos para donde Johnny ahora Jesús ¿Para donde Johnny? Si Ah, para donde Johnny es más cerca que es para acá ¿Y el papá de la mujer de Pablo? ¿De Pablo? ¿No encontras el otro saco? Este no está bien, este no está mirando a los lados Este va aquí, va aquí, de frente, ahí Ah, ese es el que yo creo de la mujer de Pablo El es el papá de la hija Ah, el papá de la mujer de Pablo No, eso es de aquí también Ajá, y ese ¿Entonces te dan montellano? ¿De Puerto Plata? De Puerto Plata Yo creo que era de Montellano, amigo Pablo No, no había de Tamira No, es de Tamira Es de Tamira Ajá Y tú veas, 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 de tu vida Ajá Ahí en vez te digo ya Pablo Pablo, pero tú tienes mujer que es Montellano porque yo quería quedar... No, no, yo no sabía no, yo no... Yo creo que esa mujer era de Montellano. Él no tenía mujeres Montellano. Él no tenía mujeres Montellano. Era que yo quería que era de Montellano. Él me ataca mucho, hay que atacarlo. No, no es que yo... No, no, no. Era que yo quería que ella era de Montellano. Tira eso para allá, una vez, tira eso para allá, tira eso para allá. eso es esto mira abre aquella para que saque un pollo que haya para que los azoren también para que no se dañen el pollo huevo no le traje porque coge con huevo para acá es una vez y encuentro un pollo ahí en una de ellas sí pues aleñada de marisa jesús pero como que usted no baila poco no fregó lo que le pasa si no está el pollo en esos sacos esa no es la de la de la de la de la pestaña que me tiene así que se me yo vi que a usted le gusta la longaniza y le traje un buen poco longaniza ahí como la longaniza no se daña así es le consigue todo naranja para sazonar la carne al señor de la gracia a dios y bendiciendo más y eso si a esos seguidores también que le gusta ayudar las personas que ven los vídeos hay personas que dicen ok yo quiero mandar una señora que vive vídeo yo quiero que me lleve una ayuda a esa gente y me mandó para que le hiciera una compra y la trajera a ustedes clara alonso sí es difícil camino pero yo estoy dispuesto todo el que quiera aquí no aparece de nueva york le llegó el vídeo a segundo el primo suyo descanse chú le dicen chúa esto también a josé aquí sí se le ve que contento cobrando se la di que hay que de la que usted le hizo bueno, bajó por un pantalón yo voy a ponerlo yo vengo ahorita está bien, está bien fue que usted se metía en el chaco, Diego? él no estaba así, no? es un güey, es un pero que te lo di a esto porque está caigando un poco de ales andes yo voy a dar un filo para acá está bien, está bien, trágalo para acá no, 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 no voy a ir a la derecha para donde que va Ale? para que está prendiendo eso? para darle un malacuimeno con eso que yo le doy un güey hay otro ale que tiene abejas allá en Jotino pero ese es de Catrella como Caitún a mí me convirtió a la abeja yo catrella con un nube si usted quiere ver, amigo venga, para que usted vea jajaja 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 Ale va a sacar un panalito de miel miel orgánica en el campo y cabe que tuve Catrella así que tuve Catrella? no, yo Catrella de las 6 para adelante sí, sí, pero así, en esa forma sí, yo así, porque yo allá tengo un puerto, pero eso fue nuevo todo eso en barriles a veces en barriles todavía me voy a quitar y yo de ahí sí eso sí no es mínima cara porque esos sí no son demasiado echan poco echan poco, porque? sí, esto que es estrecho así lo ancho que te gustan que llevaría a ver uno allá arriba en vez de tener porque para acá arriba también estamos en la pelota mi gente de madre vieja venga se dio cuenta pero se me echa lana dijo yo le uso pero la hambre dijo que no se ni a dónde me da cuenta jajaja jajaja que anda que que ya usted todavía hacía la hambre si hay mucho ah pues tú tienes mucho allá arriba hay pero todo eso todo eso viene de allá vea donde se vea aquella llama te vi hasta aquí esto es yautía de jesús ajá no 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 está pobre pero no está pobre digo no tiene abejas muchas pero que está digo no 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 se adelanta ok vamos a ver aquí no yo voy de es la casa no he limpiado hace c que se 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 Cuidado con las hormigas ¿Hay hormigas? Aquí atrás No tiene hormigas No tiene hormigas No tiene hormigas No tiene hormigas Está madurando aquí la naranja Se prendió la cosa No, pero si no hay, no hay Tranquilo No, yo le dejé una puntita allí ¿De cuál? De esos que están ahí No se los va a comer 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 Vean, no se los va a comer Se han montado hasta 2 y 3 Ajá ¿Y por qué se juntan tanto? Sí, porque se los va a comer No se los va a comer No se los va a comer Ay, que está allí ¿Qué? ¿Qué llamada yo tengo? Es una roja Es una roja Pero para allí, búscalo No, no voy a ir a comer Está lleno Está lleno este Lleva nuevo allá abajo Lleva miel Murecita Véale en el hoyito Allá lo panal Sí Se va a sufrir No se va a abrir Mmm Deja tomarle dos En el lado Este es un chín Si que quiere Este es aquí Está más puesta Se le mete el agua ahí Ajá, yo lo voy a quitar Dale, catrea las abejas así Sin camisa Dale, guapo Veale ¿Tiene algo? No, me veo allá el cosito Aquí no Si hay uno que tiene que ver No se ve 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 Tranquila No se ve 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 ¿Que dicesiałe? Este está selladito de pollo No, no, de eso tranquilo Dame una belleza, uno de estos Ya, dale, no siga, dale No, no tengo que sellar, no quiero que haga eso Las aguas ya, me cayó Las aguas ya, me cayó Las aguas ya, me cayó Espérese El año que viene No hay, ¿no? ¿Qué dice Ale? Está bien, está bien Tranquilo Ale ¿Usted conoce a Segundo Reyes? Nana ¿Cómo Nana? Nana es que nosotros lo conocamos ¿Ese es el apodo que le tienen aquí? Sí, apodo, bueno, es crianza Nosotros lo que llamamos todos juntos Nana Segundo, para hacer un poco ese fuerte Se hizo un hombre Y parece que consiguió dinero para allá Y se cambió ¿Se cambió el nombre? Y se cambió el nombre Él quiere venir para acá ¿Usted conoce a José también? No, a José no Yo nada más lo conozco a él Y conozco a Dorca A la sobrina de ella Y a otro hermano ¿José es mayor? Sí A José yo lo conozco Él es largo Que es parecido a Segundo Por él es más indio Sí, pero está allá viejo Sí, José es viejo José yo lo conozco Yo lo conozco a José José es más viejo que yo Le digo que me tiró de una vez Que vio el video Que los mandan de Nueva York Se lo mandan Te lo mandaron a... Ahí Eso está corriendo mucho Ni siquiera Sí Sí Ayer acá yo compré el paraíso Que subí conmigo Y ahora me tiré yo al río Oiga, a Naday ¿Qué? Y me tiré a Naday Y colocé a ese tallín aquí Allá cocinando Y ahora usted... No, yo quiero que veas Esa agua tan linda Sí Entonces hay unos puestos ahí Sí No, no tenemos puestos Ok, cuando para Usted va a sacar uno Para que vengamos a comérnoslo A los seguidores Y a mí Que vengamos para acá Bueno, ya ustedes saben Todo el que quiera venir Ese día Lo anuncio con tiempo Cada día vamos para el de Marisa El otro baño va a ser Sí O para diciembre Para diciembre Para diciembre Marisa No está ni preñada Está bien No está ni preñada Porque Pascamos las puestas ¿Y para conseguir un barraco Para pasarle aquí? No, es que se haya Ay Mi madre tiene Cacol ¿Cacol lo tiene? Sí, yo sé La boca paica Los pasos tienen La barraca de agua Tony tiene agua También Tony Por eso es Es que el barraco Para una flor Y después de lo que no No Es que el barraco No se ya puede Marisa ¿Cómo va el cocinado? ¿Cómo va? Está bueno Vea Va bonita La carne ¿A qué le gusta? Si así A ustedes Le voy a buscar Como el cocinado tuyo ¿Qué es eso Ale? ¿Qué es eso? Deje ver ¿Por qué eso Ale? ¿Ese día ayer? Sí Lo voy a calentar ¿Para ahora? Ah, yo tiene su carne Ale Deje eso pa la tarde La tarde Se va a comer Ahora ¿Y el que lo va a calentar? ¿Ale que lo va a calentar? No, no ¿Dónde? No, no ¿Dónde está ahí? No, no No, no Decaidero Sí Ale Leña Es el mugón Que se está acabando Las leñas Ale ¿No le voy a dar leña? Sí Sí Hay mucha leña Ah sí Hay mucha leña ahí Ale ¿Y dónde se va a calentar eso? Porque los fogones están ocupados ¿Cómo que juntaste el fuego? ¿Cómo que juntaste el fuego? ¿Dónde está el fuego, don Ale? Sí Sí, Ale Sí, Ale Sí, Ale Tú lo vas a poner ahí Lo vas a calentar ahora Para después de verlo Para comer Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 No hay aguacate aquí Sí Sí Y tanto aguacate que tengo yo allá, Jesús ¿Y eso que hay? Porque el que está en un huevo Jesús produce que lo calienten Sí Sí Él se la come fría 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 Ah, pero Ale hizo un fogón aquí para calentar Ay ¿Eh, Ale? Deja No, no 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 Ale, va a ser un calentado Sí Ale Para la próxima me voy a la parte de tilapita Para freírla Para freírla Ah, ok, está bien Sí ¿Qué pasa? Que si yo estaba sucio Ah, ok, sí Por la lluvia Ajá La madre tiene que ir a Miguel Para llevar gajajos Yo se la sazono ahí Son buenas, bien fritas Sí ¿Locrio de pollo o de gallina? Ese de pollo Fue allí Ahí está 10 Hiciste ese loco Sí ¿Y de cuántas libras de arroz? No, hasta de 1 y media ¿Y quedó ese? Sí, quedó ese Para yo comirme esta mañana Y no me di el tiempo Porque Miguel me dijo que venían temprano Sí Sí Pero tú estamos cocinando aquí Ale, lo que cocinan Tú le vas dando ese alante Adiós, claro Porque para no pedirse Ya ese Ay, que tú no te desayunas hoy No, ya que lo dejé en la planta Y ya estoy Deja que hay para cena Y le da ese alante Adiós, porque para acá está todo difícil No se puede dejar el pedirse Así yo tengo también algo allí Pero lo que pasa es que Es difícil de gajar los camarones ¿Los camarones? Sí 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 De 2 libras ¿De 2 libras? Sí 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 Yo te voy a avisar con tiempo entonces Sí Yo voy a meternos el chico Ahora Cuando es caliente Y salen ellas calentadas Y yo Están ellas tranquilitas Y yo voy a preparar Y yo voy a preparar Para coger goma nueva Estamos en la pelota de Madre Vieja mi gente Y en un ratito vamos a visitar Y hay vecinos más cercanos A Johnny A Johnny Como a una hora está allí aquí Sí Una hora coge para llegar Que le cae Que le cae Que le cae Que le cae ¿Eh? 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 Y ya Ale No, a ver si está Le falta Le falta Le falta Y luego la tiene un poquito No ¿Por qué le gusta? Ya el mío fue rápido El mío fue rápido Y luego la tengo que esperar Le falta Y luego la sembré Y cuando la sembré Hubo una sequía Hay que hacer frío Y luego la sembré Hay que hacer frío Los chicharrones Una sequía esa yuca se acabó aquí, no va a colorar por dentro esto se va a comprar como decían aquí cuando viene el huevo tengo la yuca blanca por dentro, nunca se ponen duras no, no se ponen calentados oh niña la que se acabó aquí la que se acabó aquí Marisa pero usted cocina rápido la raíz está acabado ¿eh? nosotros cocinamos temprano algunas veces yo... a las 5 ya está a las 5 ya está? de la mañana ¿qué está aquí? ¿qué ha comido? no es la mamá mía nos levantamos temprano nos vamos a desayunar para allá a las 5 ya está desayunado ¿quién? nunca levantó ya a una de las madrugadas que ya salí y es que era que las manos ya no sacaban y es que uno paguete y se comina libre para este de las madrugadas jajajaja mor un Yo yo también con la primera vez con con Ito y enso enso no ha llegado siéntate ahí ahora Ahora, como el marito va a ir cocinando, se va a comer esa calentada. Yo creo que eso dependiendo con que la comparte. Porque si usted le echa media libra de arroz, media libra de carne, una calce picada de helado, una ensaladita de papa helado. Eso es demasiado para una persona. Es lo que yo creo. Ya hacíamos competencia de una libra de arroz con una libra de harina. Eso es demasiado. El tipo que lo hacía, creía que estaba jugando con un tiburón. Y yo mojé en el negocio de la libra de arroz con la gente. Yo fui y le puse el jeviel a ver qué cosa va. ¿Cómo va la carne, Marisa? Ahí, ahí, ahí. Eso va lindo, Marisa. ¿Para que vaya ablandando? Un saludo. El horno de rosa... Marisa cocina rápido. Miren que lindo va ese cardero Que belleza Huele buena esa carne Maris Está blandita Maris Por eso le he hecho esa soya Es un huesito Maris Saca una masita Con un cuerito Demasiado grande Maris Una pequeña Vamos a cajar una lítica ¿A quién? ¿Usted cree que ya está en la romariza? ¿Cómo está? ¿Cómo está en la romariza? ¿Está bueno ya? Sí No, si Marisa dijo que está bueno No, si ella dijo que está bueno Yo creo eso Marisa va a quedar un huesito Y yo le digo que coge la palucha de charlatana Sí ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está en la romariza? Bueno ¿Cómo está en la romariza? ¿Es barra como está en la romariza? Sí ¿Qué? ¿Y dónde? Ya se me va a quedar la romariza? Ya se me va a quedar la romariza ¿Qué? ¿Qué? ¿No te qué sabe? Vamos a servir a Chale aquí. ¿A Chale vamos a servir ahí? Sí, vamos a servir a Chale aquí. ¿Cómo es bien, Jesús? Sí, él liga bien. No, yo no como mucho, ya no. ¿Está caliente? Un poquito. No, no, ya no. Ya no le echamos a jesús porque él es bueno comer mucho. Él dice que me gusta un poquito engrasado. ¿Esaiseado? Esaiseado, exacto. Yo traje eseido porque dice que a Jesús le gusta eseido. Bueno, por eso lo estamos sirviendo entonces. Es que es bueno. Esaiseo, esaiseo. 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 Hágamele espacio a Jesús, hágamele espacio. Cuidado si se quema Jesús, que está caliente. Sí, está un poquito ativo. Tenga cuidado. ¿Y esa para quién es? Esa es para... Para el cacolo aquí. Él dice que el apetito se le ha ido un poco, pero vamos a ver si con eso otra vez se lo revivimos de nuevo. Es que cuando ella cocina, me deja mi coquito hasta, y entonces no puedo comer ya. ¿La mujer mía que me deja mi cojurita. ¿Dónde estáis? Ahí hasta en el barrio. ¿Y eso es suyo? No, no. ¿Ustedes no tienen ahora mismo? No, está bajito de... Vamos a hacerseando ahora. ¿Puedo ponerle más carne acá con el cacolo? ¿Puedo ponerle más carne? ¿Puedo ponerle más carne? Sí, señor. ¿Hay carne suficiente ahí? Vamos a echarle ahí. Déjenme una cucharita para ponerse la copa. Déjame ver a ver y compárense. Como dije, eso no lo vemos mucho. ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? ¿Usted sabe qué hay, güey? No, no, no. 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 ¿Ustedes no los dejamos bien los dos juntos? ¿Ustedes no los dejamos bien? Sí, sí. Sí. Le vamos a servir la de caballero aquí. ¿La de Chú? Sí. No, no. No, no. Marisa no quiso servir, ¿por qué? ¿Qué sería? No, no. Marisa sí sirve. No, no. No, no. No, no. ¿Usted está seguro? Seguro. Ahí. La mesa. Este amigo me ayudó. Confianza como yo. Sí, señor. Dime, señorita. Qué más confiante como yo es mí. Y, y, y. Tú... No, no. Sí, vete ahí. ¿Sabes? Sí, vete ahí. Sí, vete ahí. Sí, vete ahí. Es que graba esto que dice Wiss, como hay músico. Que toque y no puede bailar. Mi tambor no sabe tocar, dice Wiss. Vamos a saciar un poquito Con ese chiste bien Ya lo puedo, ahí tranquilo Siga así viendo ¿A quiénes servimos aquí ahora? Ahí esto Ahí esto Ahí esto Y esto Haga la café Es que está en la cama Haga un hoyito ahí Para yo saco un chiste de concon Solamente es un solo problema Y la jalo Tiene la luz prendida Solamente es un solo problema Que los aguacates se quedaron allá abajo Sí, que yo le dije a él Tiene la luz boca más Sí, la luz No le dije un cojo Un nuevo No, no, no Ya le dije un cojo Una semana entera ¿No le gusta el concon? No Echale, échale vamos a poner las agujitas rapaz con con Ale ven rapaz con un chino de con con ven dígame esa con de quien es esa mal saca la suya no no ahora no venga venga eso es demasiado marisa poco arroz Miren, si no te la agarré en las cajas o en las cajas, usted no come nada. Marisa, los goiditos, fueron adelante los goiditos. Me gustan los goiditos. Entonces, eso no puede ir si no es aiciado. Para que ese conconcito se moje bien. Y pase suave. Ya ustedes saben. Ale, pero tú te acabaste de desayunar ahora mismo. Y ahora que fue? No, pero tú no haces ni diez minutos que terminaste. Yo le di la mitad a Miguel. Yo no lo llego conmigo. Me gustan, pero no lo llego conmigo. No, no lo llego conmigo. El avión. Este es como una abeja. a ver venga a ver y dale dale venga a ver venga a ver vamos a ir de camino vamos a ir de camino vamos a ir de camino dame yo pienso que si hay que ir subiendo hay que ir subiendo hay un palo grande no quiero nada no porque esta mojita esta mirando de aqui la cajeta el camino que va a ir venga a ver ahí sabe tambien pues donde? ese camino esta esta buscando la casa del próximo vecino de aquí de marisa y jesús que vamos para allá no 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 es una cosita que chale chale ese es firme por ahí ese camino no no cuanta radio de alcance tiene ese don? depende yo lo llevo a uno a cuatro kilómetros ah no tiene mucho tiene un poco a soñar con la loma oye todo todo hey Isabel cuando se va Isabel para donde esta la casa? no se si hoy o mañana no se si hoy o mañana no se si mañana y el libro suyo como esta? esta para la guardia oye oye gracias a Dios si esta bien si esta bien y cuantos son ustedes? son ángelos y chanel y la y la elba con la señal de la montaña me saca la señal yo sabía que tenia una chucha blanca que había la rubia si esta es la novia de si de bien esta ya esta dejando de seis de le de seis que ya no hay novia de le de seis que era estaba la de Sarangi enamorada allá con un muchachito que esa muchacha que no se iba a pasar con este pobre quien era esto? que la va a tener quien era? le tocaba que ella tiene un novio ahí que la muchacha estaba de quebra a veces una muchacha la mandó paio y ella de aquí esta es la de San Antonio que ha hecho un rojo grandísimo de mare la estaba buscando con madura oigan eso duró un tiempo enfriándose allá cuando volvió para enfriarse muy bien tranquilos, cayó preso, era un tiempo preso, lo aceptaron y no duró como, después se le metían 3 años, le pintó dos muchachos entonces, la montaña me tapaba la señal nadie sabe cuál es bueno fue el mal, dice millonarios, millonarios no se sabe cuál es bueno eso si no se lleva el marido Porque ya hay muchos que no se llevan, pero cuando se llevan bien, se van a adelantar y adelantan. Yo crié una muchacha y cuando ella estaba señorita me dice que tiene una bebé. ¿A ti te gusta? Sí. Y con mi mamita también. Ah, sí, ya. Pero cuando yo le hago mi mamita también. Que yo no voy a sufrir. ¿Eso es la ensalada para la comida? No. Ay, Dios mío. ¿Que se la come mañana? No, pero eso no lo entiendes. Nosotros lo venimos a traer, lo vi deje de nosotros. Ay, no, no, no. ¿Para que usted vea guardado todo eso ya? No. ¿Jesús, ahí es que usted duerme? No. Hay que echar la papita. Ah, pues solo eso. Eh, 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 eh. El fuego. Vamos a ir café ahora aquí a Marisa. Sí, vamos a ir. Le voy a pedir excusa a Marisa porque Clara me dijo que le traiga un colador y yo se lo traje. Sí. Pero se nos quedó en el vehículo. Entonces vamos a tener que colarlo de nuevo. Sí, ya está. Y esto se lo va a hacer llegar. Ah, por favor. Con... ¿Vos lo que ya me pasó? Sí. ¿Vos lo subes mañana para acá y se lo trae? Ah, bueno. Ya lo tenemos pendiente. Ah, sí. Porque eso se nos quedó en el vehículo allá en el colador. Sí. Pregúntale a Chu, como le encargué yo que me consiguiera ese colador para atrás. Sí, la mujer me acería a Sergio y ella se buscó una tela que tiene la June Party. Aleluya, yo... Si eso me equivoco yo. Aleluya, yo... Porque a mí me dicen Chubi también. A mí me dicen Chubi. Entonces, cuando... Mirá, yo le doy pistán. ¿Cómo está usted? Yo creo que debe luchar aquí. Yo voy a abrazar... Le va a encaminarlo para allá abajo. Y cuando se vuelve en el higotón, yo le digo Chubi. Sí, cuando iba. ¿Usted queda aquí? No, dale, va a encaminarlo para allá abajo. ¿Oye? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Está muy bien. ¿Puedo ir abajo para allá abajo también? ¿Quién? ¿De arriba arriba para allá y bajar abajo también? Sí, puede ser. ¿Va hasta pie? ¿Yo bajo o baja uno hasta pie en caso de...? No, no. No, no. No tiene que bajar para allá abajo por eso. O sea, hay que dejar de otro animal y no vamos a pie. No, no, no. Ok. Aleluya, lo tiene que dejar arriba arriba ahí. Ok. O sea, que tiene que bajar ahí como quiera. De arriba arriba. A soitarlo allá. Colando cafecito en un colador improvisado de Marisa. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? No, ninguna vergüenza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está Marisa. Lo que pasa es que no ha llegado aquí. Sí. Lo importante es que ya está. Sí, me preocupa. Porque yo lo puse junto y cuando viene a su cabeza lo viene. No, sí. Ellos ya han hecho el hermano mío. ¿Qué? 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 No, no se preocupe. ¿Qué? ¿La guayas todas esas cosas, no? ¿Ves? ¿Es? 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 No es el aguaia. ¿Es? Es el aguaia. ¿Qué? ¿Es? ¿Qué? ¿Es que usted no tiene un animalito para cuando tú vas a salir? Ah, que siempre uno se muere en animales, se mueren yo Pero vean, tenía una arquecita ahí, también Y cuando ella fue a beber, se metió en todo esto y se muere, se muere No hay cafecito, ahí hay azúcar, yo traje azúcar, ahí Mucha azúcar Hay que comprar un animalito, mixta ¿Café? Cachos de día, sin ese café ni un marcado Que no, que es el mío que te va a Nicolai ahora Tú eres mi mía Cachos Porque ellos lo han criado juntos ellos dos ¿Cómo era que le decían a Segundo entonces? Nano, nana ¿Nana? Sí, sí, sí Recuerda ese de enano Ya, ella se olvidó Nano, 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 nano Jesús, ¿por qué usted se ríe? No, porque usted va a decir eso a nana ¿Y qué usted le gustaría decirle a nana? Que lo va a escuchar y lo va a ver Sí, que yo, que yo, ahora Uh-huh Ya digo que yo, yo estoy alentadito a la vista Estoy muy alentadito a decir Estoy muy contento que están junto a los amigos Los tres amigos Porque ya esto también está junto con ustedes Estoy muy bien, gracias a Dios Y que, y que, y que, y que no se llame, ¿qué se llama? A Segundo que está, pero siento que esté bien A Segundo, ale nana ¡Al! Ale nana que yo ¿Qué es esta gente que no hay temas? Si yo ¿Y vosotros has dicho nana? ¡Eh! Pues el que es cuando te descubrí salmina Entonces, yo sabía Cuando... Yo le dije, después nana pero si le digo que fue nana, me van a tratar de conciéndole nana y después, no le gusta que le mienten el nombre, el apodo se cambió el nombre de nana pues ay Dios mío porque mi compañía creyó nana, nana y verdad que yo conciéndole nana, pero ella era segundo también aquí y César, César, pues él no se falló, él salió negado a la familia porque no le gustan las vainas de la mujer y esto fue que me dijo y el hermano de José también, pues si acaso yo lo conozco a José, a José yo lo conozco a José, a José? si, yo le digo que es chef, el compadre mío pero eso también es chef yo lo he visto ahí en la casa de la 27 varias veces porque yo le llevaba a veces comida a Dorca, ella pedía un comodé que yo estaba y ella quedaba servía ahí de mi compadre ah si, chef jejeje chef y así es eso también que yo le digo que José, yo le digo que José se coló el café se coló el café si, está bien, no le pasó nada si, no, está bueno el único José que no es chef, soy yo que es Chuy Chuy ajá cada quien tiene una historia, ¿por qué le ponen un nombre? si, porque es que todos son chespes y que le dicen igual que le pusieron Chú igual que los perros Pepe está mío yo sufría de la boca yo no podía correr de aquí a donde está Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe yo no podía correr todavía no porque iba montado ah si, que estaba montado me aguantaban yo lleno usted no podía correr no, lo que pasa que yo venía rápido y después venía junto con usted le cayó a otra Amaris y se iba a ahogar jejejeje bueno, yo estaba esperando a mi je you tú sabes donde el sitio se cerraba pero por el paso el tiempo se la portraits y para subir un partido todo eso se puede a otros lugares que tienen otro nombre